Fit de semana, qué buenos consejos de Paulita. Va a seguir porque tiene un cuerpazo, mi Paola. Sí, Paola Sasa es guapísima y felicidades por esto. Por supuesto, pues María Conchita Alonso se encuentra en México porque mañana sábado dará concierto, concierto de grandiosas, pero destapó algo que de verdad yo no conocía y seguramente ustedes tampoco, que una sobrina suya es actriz porno. ¿Cómo? Así es, así como le escuchan, ella nos habla al respecto. Ante los rumores que desataron algunos cibernautas sobre que una sobrina de María Conchita Alonso de nombre Antonella es una estrella de la industria del cine para adultos, es la misma cantante quien aclaró todo al respecto. Es mi sobrina, es verdad, tengo una sobrina que hace porno. ¿Ella cómo? Lo hace feliz, la hace feliz y la queda loco con su tema. No, si me contaron, yo no sé, que mi hermano vino a Miami y habló con ella que por qué hace eso, que no le hace falta, que esto, que lo otro, y dice que me gusta mucho. Le gusta, lo disfruta. Cada quien hace con su vida lo que le dé la gana y lo que le haga feliz ese problema. O sea, yo no me pongo máscaras, pero yo respeto las máscaras de la gente. Yo no me pongo la vacuna, pero respeto a las personas que se ponen la vacuna. Yo no creo en que esto sea una pandemia, sino una plandemia, pero respeto a los que piensan que es una pandemia. En la vida todo se basa en el respeto. Y lo que haga feliz a la gente no tiene que hacerte feliz a ti. Ya está. Es que, no, 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 no. No, ella me bloqueó por Twitter. Porque ahí en Twitter muestran todo, ¿no? Entonces, sí, pues yo te digo, ella es feliz. Mi hermano es el que era su nena, ¿no?, su bebé. Claro, lo sufre. Yo me imagino, yo no hablo con él de esas cosas, ¿no? Pero ella me contó una vez que su mamá la apoya muchísimo. María Antonella se llama, pero se quitó el María. La única virgen de la familia se oigo siendo yo. Bueno, adiós. Pues está chula la muchacha. Muy bonita. Antonella. Antonella y ahorita Berenice, una de las jefas de información de aquí de Sale el Sol, nos dice que tiene dos millones de seguidores en Instagram y que también tiene, monetiza con su cuenta, ya sabes que está ahora muy en boga, muy en moda, el OnlyFans. Sí, pues está bien. Y que monetiza, claro. Tengo una conocida que se llama Damaris Rojas, que ella estuvo en el programa este de Ejecutándolos. Esa es otra plataforma y se mete, se mete al mes 130 mil pesos, ¿eh? Pero mostrando. Sí, claro, claro. Mostrando. Mostrando el Fufú y el Fafá. De ahí ha salido adelante Liz Vega, Dorismar, varias que tienen su página. Y qué padre, como dijo María Conchita, no tiene uno que estar de acuerdo, solo respeta. Así es. Aunque el que no usen cubrebocas es una falta de respeto. Este virus, ella ya se contagió, entonces ahí yo no estoy de acuerdo en tener que respetar a alguien. Yo también, yo también, chócalas. Hay que usar todos el cubrebocas. Hay que usar todos el cubrebocas. O sea, lo que hagas en tu vida, sí, pues es tu responsabilidad, pero si ya aceptas a los demás. O sea, si en tu casa no lo quieres usar, perfecto. En tu coche no lo quieres usar, perfecto. Pero en un lugar público, ese sí es el respeto hacia los demás. Así es, así es. Pero bueno. Y que se multe a quien no lo haga, ¿eh? A quien no acate. Yo sí estoy de acuerdo. Que se multe, que se sancione. Yo creo que la gente lo ha comprendido. Casi veo en muchos lugares que ya todo el mundo lo trae. Pocos no lo traen. Y si no, se ponen los calzones. Como la señora del chico. Ah, porque me lo tengo que poner un desajo el calzón y como de que no. Eso fue peor.